¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Muy buenas mañanas, tardes, noches, según lo que sea, de acuerdo al horario que estén viendo el programa de Agalope Tendido TV. Mi nombre es Iván Agüero y espero que en esta ocasión podamos llenar sus sentidos e imaginación con lo mejor del deporte nacional por excelencia como es la charrería. El día de hoy les traemos los pormenores de lo que ha sucedido en la tercera y cuarta fase de la Copa Chiapas 2018 que se han realizado precisamente en este mismo escenario, el lienzo Manuel Velasco Cuello, la casa de la asociación de charros de Tuxtla. Así que vamos a escuchar los detalles de lo que sucedió en la tercera fase de la Copa Chiapas que fue ganada en esta ocasión por Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas con 341 puntos. El segundo lugar correspondió al equipo de Hacienda Santa Teresa de Carlos de Jesús Bermúdez con la cantidad de 334 y el equipo de Rancho San Rafael con 329 se quedó en el tercer lugar en lo que fue la Copa Chiapas fuera del lienzo Oscar Ulicanter. Así que vamos a conocer la historia que sucedió el pasado 16 de junio aquí en el lienzo Manuel Velasco Cuello. Ciudad Real se mantiene intacto con el mismo empuje y un trabajo constante que los colocaron en los primeros lugares en el estatal 2018 en su primera edición, les valió sumar su primera victoria en la segunda Copa Chiapas 2018 que se disputó en el lienzo Manuel Velasco, casa de la asociación de charros de Tuxtla. La competencia se disputó el pasado 16 de junio con la participación de ocho conjuntos, donde el equipo de casa fue el gran invitado. El clima fue inmejorable y el idóneo para estrenar el nuevo techado del inmueble que se encuentra en la parte posterior de las instalaciones de la feria y foro Chiapas. Vamos a conocer todos los detalles de esta primera competencia realizada en este inmueble. Fueron 214 puntos los que consiguió Real de 2 en esta tercera fase donde destacamos los 75 en colas del equipo, donde Jorge Solís, primero en el orden de coleadores, trabajó para 30. La terna en el ruedo de 52 con cabecero de Raúl Abarca y pial de 25 por parte de Julio Cortés. Ángel López y jineteada de yegua de 19 tantos, una mangana a pie por parte de Raúl Abarca. Ciudad Real sigue con buen paso tras el estatal y en esta fase acumuló 341. Destacamos los 25 en cala de Jesús Flores. El pial de su hermano Javier para 19. Colearon para 71, donde el mejor fue precisamente el Chuy Flores con 33, quien fue tercero en el orden de coleadores. Manuel Mota agregó 22 en el jineteo de Toro. La terna sin mayores complicaciones de 56 puntos con lazo de cabeza por parte de Cristóbal y el pial de 27 de su hermano Jesús. Cristóbal repite las tres manganas a pie para 69 puntos y dos más a caballo. Hay no más para el gasto. Finalmente, Carlos Gamboa con el paso de la muerte de 21 cerraría en los 341 por parte del equipo de San Cristóbal de las Casas. Hacienda Santa Teresa de Comitán de Domínguez también llegó inspirado y sumó 334. La cala fue de Ervin López de 24, un pial de Pablo Jiménez para 19. Coleán para 98, donde el mejor exponente fue el tercero en el orden. Silvestre García para 37. Mismo charro que conectaría tercia de manganas a pie. Ervin López con el paso de la muerte de 23 cerraría los 334 para los comitecos. Rancho Los Juanes, que fungieron como anfitriones de este evento, se quedaron con 203. Juan Rubén Velasco hizo una cala de 30 puntos con punta de 14 metros en tres tiempos. Colearon para 93, donde el segundo en el orden, Juan Rubén Velasco Garay, hizo 33. El mismo charro metería dos manganas a pie para 39. Y con el paso de la muerte de Martín Ramos de 22, cerrarían su participación en esta tercera fase. La peregrina logró sumar 286 tantos. Eduardo Centeno ayudó al equipo con cala de 30 puntos y punta de 14 metros en dos tiempos. Un pial por parte de Hugo Rincón para 19. Colearon para 61, donde el mejor exponente fue sin duda Juan Pablo Sordo con 31. Luis Reyes con el toro ayudó al equipo con 20 puntos. Terna de muy buena manufactura con lazo de cabeza de Hugo Rincón para 29 y el pial de Carlos Cortés para 28. Agregamos dos manganas a pie por parte de Carlos Cortés y dos más a caballo con Hugo Rincón para 52 puntos. San Rafael equipo B sumó 201 en esta ocasión. Podemos mencionar los 25 en colas de Fernando Ramos. Los 19 en el toro de Iván Rivera y paso de la muerte de 23. Su terna de buena manufactura con cabecero de 28 de Oscar Gilberto Toledo y un pial de 31 de Jesús Alfredo Gómez. Rancho San Rafael equipo A acumuló 329 tantos, destacando Rafael Castillejos Hulic en la cala de 37 con punta de 15 metros en tres tiempos. Coleán para 95 donde 38 unidades fueron de Manolo Bermúdez, segundo en el orden de coleadores. Tres manganas a pie por parte de Andrés Bello para 78 y paso de la muerte de Patrocinio Ramos de 21 tantos. Por su parte los charros de Tuxtla, como equipo invitado, aunque estuvieron en casa, no tuvieron la suerte deseada al quedarse con 131. Podemos destacar los 41 en colas en conjunto, donde el mejor fue Amado Durán con 21. Obed Cruz con el toro dio 18 tantos. Terna de muy buena manufactura de 52 puntos con el lazo cabecero de Luis Donaldo de 28 y el pial de Carlos Mario Molina para 24. Y esto fue todo lo que sucedió en la tercera fase de la Copa Chiapas 2018. Tras realizar esta tercera fase, San Rafael Equipo A se nos iría al frente de la tabla de clasificación general con 318 puntos. En segundo lugar Hacienda Santa Teresa de Comitán de Domínguez con 311. Y en tercer lugar estaría Ciudad Real con 295 y en cuarto puesto La Peregrina con 275. Real de 2, San Rafael B, Los Juanes Cristo Negro y Charros de Tuxtla seguirían en esta Copa Chiapas en las estadísticas. Vamos a escuchar los consejos que nos brindan los amigos del Mentado Agro Veterinaria. Somos una empresa dedicada a la búsqueda constante de solución a los problemas del sector agropecuario, bienestar y cuidado de nuestros animales. Nuestro equipo de trabajo comparte valores y principios éticos que brindan el amor, respeto, responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos, usuarios y pacientes. Consolidarnos como una empresa nacional, así como expandirnos a los mercados de clase internacional con capacidad de comercializar productos y servicios de calidad. Tenemos presente valores como la calidad, honestidad, libertad, trabajo en equipo y servicio. Nuestra ubicación es estratégica, nos encontramos en el principal acceso de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la colonia Plan de Ayala. Nuestra imagen se encuentra en medios de comunicación, redes sociales y la principal arteria en la capital chiapaneca. Nuestra proyección es crear oportunidades de negocio, por ello contamos con espectaculares en la región del Soconusco y Centro. Además, contamos con rutas comerciales para llegar a la región frailescana, Costa, Centro, Altos y Norte principalmente. Nuestra cobertura tiene un 70% de la geografía chiapaneca, por lo que próximamente daremos aperturas sucursales en Tapachula y Comitán de Domínguez. Ciudades situadas estratégicamente para dar pie a nuestra relación comercial con países de Centroamérica. No estamos solos, contamos con un excelente grupo de profesionales y empresas de talla internacional que nos avalan. En poco tiempo nos hemos colocado en la preferencia del público estatal con base a trabajo, profesionalismo y responsabilidad con nuestros clientes. ¿Qué esperas? Únete a la familia del mentado y crece con nosotros. Somos el mentado agro-veterinaria. Y bueno, eso fue lo que sucedió en la tercera fase, pero también tuvimos todos los detalles de lo que sucedió en la cuarta fase. Donde estuvimos en el mismo escenario, pero en esta ocasión el equipo fue dividido. Es decir, Rancho Los Juanes se acopló con Real de Dos para recibir nuevamente a los ocho equipos. Que en esta ocasión, al igual que en la fase anterior, tuvimos como invitados a la asociación de charros de Tuxla, quienes pudieron sumarse a este evento. En esta cuarta fase que se realizó el pasado 30 de junio, casi a unas horas de realizar las votaciones del día primero de julio. Pues bueno, fue el equipo de la peregrina quien logró superar a los contrincantes en esa ocasión y registraron 316 unidades. Mientras que el segundo lugar correspondió para el equipo de San Rafael con 307. En tanto que el tercer lugar fue para la hacienda Santa Teresa de Don Carlos de Jesús Permúdes Arbores con 241. Destacar que las puntuaciones en esta ocasión estuvieron bajas. De hecho, los 341 nos dan un indicativo de más o menos cómo estuvieron el resto de los participantes. Donde este certamen también obviamente están participando. Escuadrones como Los Juanes, también están los charros de Tuxla, también podemos encontrar a Real de Dos. Entre otros escuadrones que están preparándose para lo que es el próximo campeonato estatal 2016. Vamos a escuchar los detalles y ya para poder cerrar nuestro programa de Agalope Tendido TV. La peregrina de Charros logra por primera ocasión llevarse el triunfo en la segunda Copa Chiapas 2018. La cuarta fase que se realizó en el lienzo Manuel Velasco Cuello fue el lugar idóneo para que los subcampeones estatales de forma interina se llevaran el triunfo con 316 puntos. Esta fue la última prueba para todos, ya que el segundo campeonato estatal se realizó en el mismo escenario a partir del 17 de julio. Rancho San Rafael Equipo A quedó en segundo lugar con 307, en tanto que Hacienda Santa Teresa lo hizo con 241 tantos. Ubicándose así en los primeros puestos de este certamen que vio actividad el pasado sábado 30 de junio en la capital Chiapaneca. Sin mayores preámbulos, vamos a conocer lo que hicieron los equipos en cada una de las competencias. En la primera charreada estuvieron los Charros de Tuxtla. Como equipo invitado logró 151 unidades. Cirilo Chalanda abre con cala de 25 puntos y una punta de 15 metros en 3 tiempos. Colearon para 58, donde el mejor fue Guillermo Trejo con 22 puntos. Una mangana a caballo por parte de Luis Ruiz y paso a la muerte de 13. Fue lo mejor del equipo capitalino. La peregrina de Charros entró a la competencia en la mañana y lograron los 316 de la siguiente forma. Eduardo Sendeno hizo cala de 28 con punta de 15 metros en 3 tiempos. Suman hasta cola 102 unidades, donde el mejor exponente fue Carlos Cortés con 37. Emanuel Juárez entregó 20 con el toro, la terna de 51 con lazo de cabeza por parte de Hugo Rincón y 24 de pial de su tocayo Hugo Mesa. Repiten los 20 en la yegua con Iván Ruiz. Dos manganas a caballo con Hugo Rincón para 52. Y el propio Iván en el paso de 22 puntos y fue absolutamente todo para el equipo de la peregrina de Charros. En tercer lugar quedó Hacienda Santa Teresa de Comitán de Domínguez con 241. Ervin López registra cala de 22 puntos. Colean para 74, donde 34 fueron de Pablo Jiménez. Terna de 48 con cabecero de 25 puntos por parte de Zeyn Martínez y pial de 23 de Silvestre García. Una mangana a pie del propio Silvestre y una más a caballo con Pablo Jiménez. Ervin cerraría la cuenta de 22 con el paso de la muerte. El cuarto equipo en el orden, Real de 2, batalló hasta el final e hizo 213 puntos. La cala de Chavo Soto de 25 unidades. Colearon para 72, donde el mejor exponente fue Raúl Abarca. Suman hasta la terna 49 puntos con cabecero de Raúl de 24 y el pial de Julio Cortés. Se registran par de manganas por parte de Raúl Abarca Molina para 51 y fue absolutamente todo para el equipo de Real de 2. Rancho Los Juanes, que sería uno de los anfitriones de esta fase, se quedaría con 179. Iniciaron sumando en piales con Carlos Moreno para 18 puntos. Colearon para 81, donde el mejor fue Martín Ramos con 32. Obtienen 13 puntos con el toro. Terna con 25 de lazo de cabeza y el pial de 13 unidades por parte de Martín Ramos. 10 unidades en Ayegua y suman hasta el paso de la muerte de 23 con Martín Ramos. San Rafael equipo A fue el segundo lugar con 307 puntos en esta fase. Donde destacan los 37 en la cala de Rafael Castillejo Zulic, quien registra una punta de 20 metros en tres tiempos, comiéndose así el rectángulo. Pial de David González de 21. Coleán para 75, donde el mejor exponente fue Manolo Bermúdez con 27. Eduardo Fibela ayuda con el toro de 21. Buena terna con 26 del cabecero por parte del Mere López. Y 30 del pial del señor Andrés Bello. Luis Alfaro ayuda con 23 en el jineteo de Yegua. Una mangana a pie por parte de Andrés Bello para 28. Y una más a caballo con Hermen Egildo López de 24. Cerrando la cuenta con 22 por parte de Patrocinio Ramos en el paso de la muerte. Ciudad Real quedaría en cuarto puesto en esta ocasión con 224. Abrieron con cala de Jesús Flores de 18 puntos, un pial de 19 por parte de Javier Flores. Coleán para 90, donde el mejor fue Jesús con 37. La terna de 55 con lazo de cabeza de 28 por parte de Cristóbal y 27 del pial de su hermano Jesús. No se registran manganas y únicamente suman 22 en el paso de la muerte. San Rafael B. venía decidido a dar la sorpresa, pero no le alcanzó al final. Jorge Solís ayuda en la cala de 19 puntos. Un pial de César Burguete para 18. Coleán para 41, donde el mejor exponente fue Sergio Granda con 28. Carlos Gómez con el toro gana 24 unidades. La terna de 60 puntos con lazo de cabeza de Óscar Gilberto Toledo de 29. Y el pial de Jesús Alfredo Gómez Arevalo, el famoso allello de 31. Solo tienen una mangana a caballo con Óscar Gilberto para 23. Y el paso de la muerte de Iván Rivera de la misma cantidad. Es así como se consuma la cuarta fase de este certamen, donde los jueces fueron el señor Luis Ruiz, Carlos Damaso Rabanales y el señor Eduardo Obando. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de esta emisión. Ya tuvimos todos los detalles de lo que fue la tercera y cuarta fase de la Copa Chaves. Estamos a espera de que el comité organizador nos define exactamente dónde se regresará la siguiente competencia. Había posibilidades de que el comité nos recibiera en próximas ocasiones, pero todavía el comité organizador está en esa disyuntiva de saber dónde se regresará la quinta fase y obviamente la gran final. Si podría ser en este mismo escenario o bien regresar a Lienzo, Óscar y Canter donde se regresaron las dos primeras fases como se tenía contemplado desde el inicio. Así que recuerden compartir este video, comentarnos, regalarnos like. Están apareciendo en estos momentos nuestras redes sociales en Agalope Tendido. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que ustedes, cuando colguemos el programa, ustedes ya tengan la notificación de que ya está listo el programa de Agalope Tendido TV. Así que por el día de hoy ha sido todo. Mi nombre es Iván Agüero y nos vemos en la siguiente emisión. Aquí, donde las caramuzas y los charros escriben historias. ¡Hagalope Tendido! ¡Nos vemos!